Bienvenido seas a la casa del Señor Bienvenido seas a la casa del Señor Aquí nos reunimos y alabamos al Señor Aquí nos reunimos y alabamos al Señor No es casualidad que tú estés aquí No es casualidad que tú estés aquí Hay muchas bendiciones preparadas para ti Hay muchas bendiciones preparadas para ti Porque el Señor te ama Si te ama porque el Señor te ama Si te ama Bienvenido a este grupo de mí Este grupo que alaba al Señor Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás No importa de donde tú vengas, para Cristo todo es igual Si tu corazón es como el mío, dame un abrazo y mi hermano serás Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo y mi hermano serás Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo y mi hermano serás En las luchas y en las pruebas La caravana sigue caminando En las luchas y en las pruebas La caravana sigue caminando Solo se defiende para predicar En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se defiende para predicar Dale palmas otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Dale palmas otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Ahí donde estés parado Mira al que esté a tu lado Dale una sonrisita Y si el Señor te ha bendecido Dale palmas Hay gozo Hay gozo Hay gozo en Jesús Hay gozo Hay gozo Hay gozo en Jesús Yo quiero morar En la patria celestial Porque hay gozo Hay gozo Hay gozo en Jesús Hay vida 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 en Jesús Yo quiero morar En la patria celestial Porque hay vida Hay vida Hay vida Hay vida en Jesús Y si el Señor te ha bendecido 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 Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Música Música Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río en mi alma Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Con alegría Alaba a tu Señor Con alegría Y alaba a tu Señor La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Con alegría Alaba a tu Señor Música 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 Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser No te avergüences Y alaba a tu Señor No te avergüences Y alaba a tu Señor La gloria a Dios La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él No te avergüences Y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Música Música Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Viene la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Viene la alegría Para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Música Y cuando Él pasa Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Viene la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Viene la alegría Para ti, para mí Este es el Cristo Que yo predico Él sana a los enfermos Expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Y expulsa a los demonios Y es mi Salvador Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Y expulsa a los demonios Y es mi Salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Viene la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Viene la alegría Para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Viene la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Viene la alegría Para ti y para mí ¡Gracias! 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 Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya En nombre del Señor Cuando sientas Que tu hermano Necesita de tu amor No le cierres las entrañas Y el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo La palabra del Señor, mi ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cristo chico que tiene oro, su colchuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio, será libre, tendrá paz Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empieza a caminar La palabra del Señor, mi ley es el amor Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos Unidos por el amor En nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo La palabra del Señor, mi ley es el amor La palabra del Señor, mi ley es el amor La palabra del Señor, mi ley es el amor La palabra del Señor, mi ley es el amor La palabra del Señor, mi ley es el amor ¡Gracias por ver el video! 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 No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar No todo está perdido No todo se va a acabar No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar No todo está perdido 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 Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y yo sé el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Y yo sé el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Postrado en el polvo está mi alma Devuélvame la vida Tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Gracias Señor Porque a través de tu palabra Nos guías y nos inspiras Amarnos como hermanos Gracias Amarnos como hermanos 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 Señor, y somos la reina de los ángeles, el Sizocarén. La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar. Y si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alabancelo. Ay, solamente alabale, ay, solamente alabale, con el corazón. Ay, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, con el corazón. Ay, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale. Ay, solamente alabale, con el corazón. Y es la gente de... La gente de los ángeles, la guardia y su fuerza musical. La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar. Y si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alabancelo. Ay, solamente alabale, ay, solamente alabale, con el corazón. Ay, solamente alabale, ay, solamente alabale, solamente alabale, con el corazón. Ay, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, con el corazón. Ay, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, con el corazón. El saborcito de la reina, de los ángeles Sorprendido para crecer Zúcar Zúcar Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba Con el corazón Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba Con la reina de los ángeles Porque llegó con el que das Salgo, volé Suéle Por el sabor de miño Ventana de Galilea El vino faltó María dijo que hiciera Lo que mandara el Señor Si en tu vida falta el vino Si se te acabó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Renacer Renacer Y se acaba tu alegría Si solo tienes dolor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María El consejo de María El consejo de María Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento las manos Lo siento los pies Lo siento en el alma De todo mi ser Lo siento las manos Lo siento los pies Lo siento en el alma De todo mi ser Por eso Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya El Espíritu Santo Está con nosotros 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 Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento las manos Lo siento los pies Lo siento en el alma De todo mi ser Lo siento las manos Lo siento los pies Lo siento en el alma De todo mi ser Por eso Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya El Espíritu Santo Está con nosotros 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 Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar por el desierto y bajo el sol No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar por el desierto y bajo el sol No podemos avanzar No podemos avanzar Y con este mapa Queremos saludar a todos nuestros hermanos de nuestra parroquia de Nahualá Con mucho cariño Con mucho cariño Escogido Música 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 No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Música Comamos todos de este pan El pan de la unidad En un cuerpo En un cuerpo nos unió el Señor Por medio de su amor Música No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor 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 yo tengo sed de ti Sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver El rostro del Señor Música Música No podemos caminar No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Por el desierto Por el desierto el pueblo va Cantando su dolor En la noche brillará tu luz Nos guía en la verdad Música Música Tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Con alegría alaba a tu Señor, con alegría alaba a tu Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría alaba a tu Señor Música Música La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Amar a tu hermano y alaba a tu Señor Amar a tu hermano y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amar a tu hermano y alaba a tu Señor Música Música Nueva vida Música ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendición ¡Sí! María, mírame María, mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María, cubreme con tu mar Que tengo miedo y no se reza Cae con sus ojos misericordia Tendré las fuerzas Tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Acércame, cerca de él Que ahí me quiero quedar María, consuelame Con el aventura de mis pies Es que no puedo ofenderme Que con sus ojos misericordia Que con sus ojos misericordia Tendré la fuerza Tendré la paz Contáctame, con su sabor Por mi hermano Y sabes quién es Embajador Por mi hermano Porque es el rey María, mírame María, mírame Oh María, mírame Porque si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María, María, cúbreme Con tu mano Que tengo miedo Y no sé pensar Que con tus ojos misericordia Tendré la fuerza Tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me miras Él también me miras Madre mía, mírame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María, consuélame De mis penas Que tengo miedo Que tengo miedo Y no sé Besar Que con tus ojos Misericordios Tendré la fuerza Tendré la paz Misericordios 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 Si tú quieres gozar Si tú quieres danzar Misericordios 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 Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso Es como es tu mar Desde que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Al Señor Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal Andando de tu mano Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti Mis ojos se han secado Por completo Desde que voy Junto a ti No sé No sé por qué No sé por qué La gente llorará Yo solo en esta vida Tengo miedo El día en que yo Pierda tu amistad Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal Tengo mourning Se mente Te amo Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Era que Pedro tenía el poder del Nazareno 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 Ponerte en mis dedos, ponerte en mis dedos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Era que Pedro tenía el poder del Nazareno El poder del Nazareno El poder del Nazareno Música 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 Música